McCommunity Shard School de Cuchula Visa inaugura un mural pintado por estudiantes y artistas locales que representa la vida en la frontera en tiempos precolombinos y la conexión que aún existen con nuestras raíces. Somos una escuela alternativa que apoya a estudiantes de 14 a 24 años a obtener su certificado de preparatoria y básicamente lo que estamos haciendo hoy, hicimos un mural, una colaboración con Blue Shield de California y con el artista Héctor Villegas y alguno de los estudiantes y lo que hicimos fue un mural para embellecer la comunidad y más que nada honrar nuestras raíces kumiai y pues hablar un poquito de lo que es la vida fronteriza. Con un patrocinio de 17 mil dólares fue posible darle vida a este mural de 22 por 22 pies. Cuenta con varios símbolos y elementos de la comunidad kumiai y sus tradiciones. Uno de los elementos que miras es un hombre y una mujer y están cantando y haciendo pues es una ceremonia que hacen cuando cantan las mujeres bailan a la misma vez y también en medio del mural que miras una serpiente eso viene siendo la frontera que hay kumiai en los dos lados. También hay otros elementos como plantas que usan la gente nativa de aquí, que vienen siendo las bellotas. A nosotros la idea fue representar a la gente nativa de aquí y los otros como chicanos, mexicanos que tenemos también nuestra propia cultura de México y culturas nativas de México. Se nos hizo algo muy bonito porque en veces los kumiai aquí son olvidados y no, no, mucha gente no sabe que todavía existen. El mural está ubicado en 385 de la calle Tercera en Chula Vista. Para KSY Noticias, Gabriela Reyes.